Creo que por acá Oh, me metí bien, soy un tonto No quería saltar para matar a un puto enemigo Por acá, ok Así no se despiertan los bichos Porque si se acercan mucho a los nidos de Bichos Riverbots de destrucción, poder y amor Oh, por Dios Ouch No te rías de mí Me lastimaste Y eso duele, no me sigas Ay, 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 ay Ouch Oh, ¿cómo te traspasó el pie eso? Oh, por Dios, me está destruzando Con U, destruzando Significa que me está rompiendo la cabeza Misil del amor Bien Ahora, vamos a subir de vuelta ahí Vamos a destruirlo primero Oh, fue una mala idea Era por el puente de allá Soy un toro dupín pericetle Así que mejor Concha, quería llegar Oh, oh, nos siguen los bichos De amor, destrucción y dolor Que no dieron nada Pero bueno Pero bueno, la puerta Acá hay algo Vida La puerta para seguir Se encuentra acá abajo Y también el agujero acá Atrás Eso es increíble Y ahí Zenith Muy bien Estos enemigos Se te acercan de a poco Y explotan Y te sacan un poco Mucho de vida Así que No me digas Ah, esta cosa Sí, vamos a activarlo Hay un agujero Que tiene 300 zen y nada Y sí, vamos Sigamos de largo Bueno, por acá era No Volvamos Creo que por arriba Por el camino de los pajaritos Que yo me equivoqué De los pajaritos Son los bichos De la destrucción Dolor y amor Algo así era Yay Yay Ahora lo hice bien Soy un tonto Ouch Casi me caigo Ahora que tenemos activado La máquina esa Que rompe cosas Y es malvada Podemos Primero matar a estos enemigos Pero más adelante Vamos a encontrar un cofre Que le tenemos que tirar acá Para que la máquina no rompa Y ahí va a haber otra llave Vida Wow, wow, wow Y sí Cofre De grenade kit No es muy bueno Esa arma Que se hace con eso ¿Sabes la primera vez Que te fuiste a un gig Mega Man? No me acostumbré A ser un spotter Y te acabaste De perderte De perderte En el terreno Por tres días Y ahora que estás Y ahora que estás en esta cosa Tenemos que bajar Y tuve que tomar El aceite de los robots No sé por qué te reís No fue gracioso Puede que para vos sí Porque estás en la nave Hablando Diciendo Ah, no sé dónde ir Ja, ja, ja Y yo estaba perdido ahí Con miedo Chupándome el dedo En una esquina Y escuchando ruidos De máquinas Uy Plataforma lenta Es lenta Así que mejor no vamos Uy Lentitud Vamos a caminar Como un Hombre No sé por qué caminar así Wow, casi me pisa Y la llave Convenientemente Cayó de este lado ¿Tú encontraste otro starter? Yes Dos más uno Tres Dos más dos Seis Dos más dos Ocho Como dije En el slide De Team Fortress Pero bueno La otra llave Primero tendríamos que salir Y volver Así el hielo Se respawnea Y la otra llave Está de arriba Uy Me encanta esta canción Es terrorífica Cuando sos chiquito Estás jugando Estos juegos Ya les dije Espero que sea mi hielo Ok Sigamos Este cofre Tiene unas partes Que me sirven Eso Spring Set Nos sirve para hacer El Que bueno Ese Spring Set Sirve para hacer Old Bone Yes Spring Set Puedo hablar Dejen de interrumpirme Items Podemos crear Las botas Para saltar alto Y estas cosas Deben decir ¿Qué mierda es esto? Bueno Aquí hay una pared Y para desactivarla Tenemos que hacerlo en orden Y el orden es Que está puesto Nada Importante El tema es que Hay que ser rápido Porque si no Eso se desactiva Hay que meterlo de vuelta La última llave Si roll Gracias por decirme Lo obvio Voy a saltar Increíblemente Tres Dos Uno Me pregunto Si habrá un enemigo Un riverbot gigante Esperándome Para que no agarre El refractor Concha El enemigo gigante Es yo Tratando de saltar Y fallar horriblemente Y el lag Se tilda todo Muy bien Venga Lo último que agarraste Un refractor Las paredes Empezaron a caer Así que tenés cuidado Esta vez ¿Vale? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Es raro, ¿no? Bueno, bueno Vamos Tenemos un reflector Y ahora de paso Vamos a darle Al spring set A roll Para que nos salga Las botas De salto alto De salto alto Y podemos llegar A lugares que antes No podíamos Y en estas ruinas Hay un lugar Que no podíamos llegar Que es en la entrada Así que vamos a hacer eso Roll ¿Te haremos todo? Es Está diciendo que el refractor Es Dios Tengo hipo El refractor es muy chiquito Para poder arreglar el flutter Pero Puedo servir para otras cosas Yeeey Reunile kit No sirve Son como las minas Pero tiras bombas Y no llegan En ninguna instancia Las tiras al lado tuyo Estúpido Nunca la usen Y acá están Las jump springs Las super botas De salto amoroso Lo digo así Porque Dios Tengo un poquito de frío Jeje Basta Recargarme la energía Y guardemos Dos horas Vamos a terminar Vamos a terminar el juego En cinco Voy a intentar que lo terminemos En cinco horas Ok Vamos a equiparnos Las jump springs Y miren lo alto Que saltamos ahora Yeeey Yeeey En un Mega Man Legend 2 Mega Man ya empieza con eso Gracias a Dios Pero no empieza con los Checks Que voy a conseguir más adelante No sé por qué Pero ahora podemos llegar a este lugar Miren Yeeey Tiene un estilo Castlevania Metroid Este juego Que con ítems nuevos Que le dan Pueden volver a otros lugares Y conseguir Llegar a lugares Que antes no podían Y acá están Estas enemigas Que me encantan Son robots Pero son Parecen mujeres No sé por qué Parece que tuve un vestido Y son pájaros Wow Estúpidos Oh yes Había dos agujeros Y seguramente Uno tiene como Cien de Jenny Que yo me acuerde Uno tiene cien de Jenny Y otro tiene un poquito Un poquito más Zeny No Jenny 800 Zeny Se me mezcló Gen Con Zeny Dios Este tiene 100 Zeny Wow Me confundí Que bueno Esto te junta Con la Con otra ¿Cómo se dice? Con otra Ruinas Pero Está bueno Porque acá también Puedes farmear Un poquitito De oro Con las cajas Que explotan Porque dan Pero es mejor Los pajaritos En los nidos De pajaritos Así que volvamos Estúpido camión Que pasa atrás mío Y también acá Hay un tesoro El cual tiene Rollerboard Y eso nos sirve Porque es para hacer Los jets Mucho más adelante Todavía no Vamos a ir para allá Vamos a matar Estos enemigos Que hay acá Y juntamos Un poquitito Moda plata Un poquitito Moda plata Voy a acelerar Esto seguro Get your dirty Tuna fish sandwich Out of my face Nobody calls me poo poo And gets away with it Real I am the dragon warrior No after that I am forever I shit peanuts I shit peanuts Endless peanuts Real I shit peanuts No remit him No after that Endless relentlessness Endless relentlessness Peanut With this fist My dentist Has been dismissed No man Pero bueno Ya llegamos a dos horas Y así que voy a terminar el set acá Muchas gracias por el let's play Y espero que lo estén disfrutando Tanto como yo Ya que este juego es increíble Así que Nos vemos